La próxima semana el técnico del Municipal Pérez Celedón definirá los hombres que comenzarán como titulares el Campeonato de Clausura 2020 contra Jicaral. Uno de los departamentos donde tiene que tomar decisiones es la portería, donde tiene a Guido Jiménez, quien terminó el campeonato jugando como titular. Llegó Brian Morales, quien disputó 19 de 22 partidos en el último torneo con universitarios. Y tiene también a Néstor Mena, un hombre experimentado y de buenas condiciones. Nadie sabe quién va a ser titular y yo tengo que definir eso, porque todos han tenido la posibilidad de trabajar la misma idea en el equipo. Todos han tenido la oportunidad de prepararse, entonces ya viene el tema de la escogencia y eso va a ser la semana que viene. Además del portero Morales, llegaron Gabriel Leiva, Gustavo Díaz y Marco Barrantes. Y en los próximos días se podrían confirmar dos jugadores que vienen desde el exterior. Lleven positivo porque son muchachos que vienen con muchos deseos de hacer las cosas bien. Han tenido una adaptación, el grupo los ha ayudado bastante para que ellos se adapten y bueno, ahí van caminando bien. El técnico fue claro que tanto experimentados como los de Liga Menor tienen que demostrar sus condiciones para jugar. Las posibilidades se las gana cada uno en su medio, inclusive el veterano, o sea cualquiera. Se las van ganando ellos y listo, ahí estoy yo para tomar esa decisión y tratar de hacer lo mejor posible. Los Guerreros del Sur debutan el domingo 12 en Jicaral.